Hola amigos, buenos días. Hoy es sábado 20 de octubre y bueno, pues me acabo de levantar, amigos, he hecho también la cama y nada, voy a pesarme, amigos, voy a ver cómo va la evolución. Y nada, hoy el día se presenta pues creo que tranquilo porque tengo que ir ahora, bueno, estoy recogiendo un poquito la casa, tengo que grabar dos vídeos y me voy a ir a recoger a la peque a casa de mi madre porque anoche se quedó a dormir porque nos fuimos nosotros al musical del Rey León en Madrid y mi hija mayor está con una amiguita, se quedó a dormir con ella a otro pueblo y bueno, luego por la tarde iré a recogerla. Y eso es lo que tengo pensado hacer por ahora, amigos, por la tarde luego pues no sé lo que haremos. Ya os voy contando, ¿vale? Ahora vamos a ver si no me sorprendo con el peso, digo. Bueno, amigos, pues ahí vamos, muy bien, ¿no? Bueno, fenomenal, casi 6 kilos y medio, amigos. Yo creo que está bastante bien. Bien, anoche cuando estuvimos en el musical reconozco que, que bueno, que comí lo que no debía y es que nos compramos un bol de estos grandes de palomitas, pues lo típico cuando vas al cine o al teatro o alguna cosa de esas. Y también unas chuches. Así que bueno, bueno, pero es que si no se hace todo muy pesado, amigos, y muy triste. Yo qué sé. De vez en cuando alguna, pues eso, alguna tonterita que nos podamos permitir, pues oye, compensaremos hoy o, bueno, compensaremos más a lo largo de la semana. Así que nada, amigos, no sé si os comenté, no sé si, no me acuerdo. Bueno, lo comento ahora, si no. Estoy yendo a Zumba, Zumba familiar. Estoy yendo con mis dos hijas y la verdad que fenomenal. Muy bien, muy bien. Me encanta porque la profe va combinando ejercicios para los niños, es decir, juegos con ellos, con Zumba para las mamás e incluso para los niños, porque también bailan. Y bueno, es una horita que se hace muy amena, muy divertida. Te permite desconectar un poquito de lo que es la rutina diaria y aparte, pues oye, sudas y haces ejercicio. Así que muy bien. Estoy, como digo, muy, muy contenta. Bueno, amigos, pues sigo con lo que tenía planeado para el día de hoy. Bueno, amigos, voy a llevarle la latita a mi gatito que ya está pidiéndola. Mira, aquí lo tengo, llamándome. Hola, buenos días, buenos días. Voy a dejárselo en su casita. Bueno, amigos, preparándome para grabar para mi canal de Whisperand. Voy a grabar dos vídeos, uno de preguntas y respuestas y otro de un pequeño masaje facial. Así que nada, aquí tengo, pues bueno, preparadas las cositas, el foco. Voy a poner la cámara y nada, amigos, que seguimos con el día. Bueno, amigos, ya he terminado de grabar y ahora en teoría pues tengo que ir a por la niña a casa de mi madre, pero no sé qué hacer, amigos, porque se ha muerto el suegro de una amiga mía y bueno, y no sé si acercarme al tanatorio ahora y darle un besito porque me apetece dar un besito a ella y a su marido. Así que no sé, amigos, no sé. Le he puesto un mensaje para ver si está en el tanatorio que yo creo y si es así, pues creo que me voy a pasar un ratito. Así que, no sé, amigos, os voy contando. Bueno, amigos, voy a recoger a la peque donde mi madre, que acabo de salir de, bueno, dar un besito a mi amiga y a los familiares por lo de su suegro. Así que nada, voy a ver a la petufita porque me ha dicho mi madre, no sé si habrá llegado todavía, porque es que se ha ido con mi hermana, que también había ido a casa de mi madre y se la ha llevado a un sitio a comprar. Así que voy a ver si ha llegado ya. Veo un poquito a los papis y me voy a casa a hacer la comidita. ¡Cloé, a ver! ¡Levántate, venga! ¡Que vas a coger frío! Bueno, amigos, ya he venido de casa de mi madre y ahora mismo tengo a la niña en la bañera que me voy a subir ya porque tampoco me fío mucho de que esté solita. Tengo a la niña en la bañera porque, bueno, ha estado en casa de mi madre, en el patio, jugando con mis sobrinos que también han estado y, bueno, pues ha venido negra, ¿no? Lo siguiente. Entonces, pues, bueno, estoy bañándola. No sé si escucháis por ahí el cantar suyo de siempre. La de siempre, amigos. Y nada, y voy a ver si la seco, la visto, ella ya ha comido. Ha comido añadido de mi madre y a ver si se quiere echar un poquito a la siesta. Y me voy a poner por fin a hacer la comida, amigos. Bueno, amigos, ya es por la tarde. He estado recogiendo ropas y colocándola. Y nada, ahora lo que voy a hacer es dar de merendar a la peque porque en breve me tengo que ir a recoger a mi hija mayor al otro pueblo donde ha dormido con su amiguita esta noche. Y nada, amigos, poco más me he echado después de comer, que por cierto no he sacado lo que he comido, pero bueno, he comido felicitos de pollo empanado, que no es la opción más saludable, pero bueno, lo he puesto sobre papel de cocina para que absorbiese toda la grasa. Y unos tomatitos cherry y nada, que después de comer, como digo, me he tumbado un poquito a descansar y nada, que voy a irme prácticamente ya. Voy a recoger un poquito antes de irme porque bueno, la casa es lo que tiene, amigos, que no terminas nunca. Si quieres, te puedes estar todo el día dedicada a la casa, a alguna actividad de la casa. Así que nada, y como lo voy haciendo, pues poquito a poco, por día, cada día una cosa o incluso depende, si me da el venazo a la cabeza, como se suele decir, pues en un mismo día me puedo limpiar toda la casa de arriba abajo, pero bueno, lo normal es que ahora quiero, voy a ver si me da tiempo antes de irme, limpiar un poquito el polvo y los baños y nada, mañana pues sería pasar la aspiradora y fregar el suelo. Así que no sé, lo mismo, tengo esta idea y luego, amigos, cambio de opinión, lo dejo para mañana. Pero es que claro, mañana también tengo que corregir, tengo que corregir exámenes del cole y los tengo que corregir ya sí o sí porque los niños, bueno, pues los pobres están impacientes de tener la nota porque quieren saber lo que han sacado, lógicamente. Así que me urge hacer eso mañana. Pues nada, amigos, vamos viendo. Bueno, amigos, me despido de todos vosotros. Perdonad que no hayas seguido grabando, pero hemos ido luego a un parque de bolas, no sé cómo lo llamaréis vosotros en el lugar donde viváis. Es un parque como de diversiones, topoganes y eso para los niños. Y hemos llevado a la peque allí a un parque de bolas y bueno, pues ahí no he podido grabar lógicamente porque hay niños y no se puede grabar. Y nada, amigos, hemos estado cenando fuera y nada, acabamos de llegar. Son las doce, casi media de la noche. Y nada, amigos, ya toca descansar y mañana pues levantarse a terminar de recoger lo que queda por recoger y corregir y poco más, amigos. Así que, bueno, que espero que os haya gustado. No sé si os ha resultado un poco aburrido o monótono, pero es que no me puedo inventar mi realidad. Mi vida y mi día a día es este. Unos días hago unas cosas, otro día hago otras, pero bueno, tampoco hay nada del otro mundo. Así que nada, amigos, que lo he dicho, que nos vemos muy prontito.